hola buenas noches cómo están bienvenidos a este nuevo live de miércoles con mpc hoy estamos desde mi lugar favorito en mi apartamento la terraza bienvenidos como me gusta estar con ustedes saber que me están acompañando que esperan estos miércoles con muchos deseos de que hablemos de odontología lo que más nos gusta de verdad que me siento muy muy contento de este apoyo que nos dan en andes muy bien hoy bueno voy a responder muchas preguntas que me hicieron que me han hecho durante el diplomado online que estamos haciendo preguntas que hacen odontólogos que han tomado los webinar preguntas durante los webinar entonces quiero responder muchas de estas preguntas igual pueden hacer preguntas a ustedes las que se les ocurran las que surjan durante la charla que tenemos el día de hoy pero quiero que conecte un poquito más de gente pero voy a comenzar hablando de algo muy importante porque hoy hicieron preguntas y han estado haciendo preguntas muy reiterativas que se repiten con mucha frecuencia y aproveché la publicidad que ustedes vieron hoy del live digamos que era dando idea de lo que vamos a hablar porque es respuesta a una pregunta que se repite mucho y es cuando hacer carillas cuando hacer aclaramiento dental cuando hacer coronas que si eso lo decide uno porque si porque me dieron ganas de hacer corona me dieron ganas de hacer aclaramiento me dieron ganas de ser carilla o en qué se basa uno para tomar esa decisión entonces estuve mirando casos de estudiantes casos que nos pasan amigos y por eso hice ese montaje con esa con esa foto en la publicidad estaba la foto de un paciente que tenía dos dientes oscurecidos por tratamientos de endodoncia sus dientes vecinos estaban en perfecto estado ese caso fue restaurado con dos coronas y cuatro carillas y la pregunta que está pasando es que es lo que está pasando o sea qué es lo que está ocurriendo qué porque tantas coronas porque tantas carillas yo no estoy en contra de las coronas no estoy en contra de las carillas de hecho un porcentaje muy alto en mi práctica son carillas ustedes lo saben pero carillas cuando están indicadas a veces estamos haciendo muchos sobre tratamientos y está el cuento del protocolo fue que en la universidad me enseñaron ese protocolo es que yo sigo ese protocolo entonces tenemos que empezar a mudar esos protocolos porque no podemos seguir haciendo restauraciones de aceite a 8 a 10 porque es que el protocolo es hacer 10 restauraciones y no podemos estar haciendo tratamientos de tratamientos de aclaramiento intracameral porque el diente está pigmentado y luego va a llevar una corona o sea tenemos que establecer unos protocolos claros unos protocolos que los protocolos que ofrezcan predecibilidad protocolos que nos aseguren el éxito de la restauración entonces esa es la idea de esta reunión esta es la idea de estos encuentros que hacemos todos los miércoles esa es la idea de los webinar esa es la idea del diplomado online que estamos haciendo mucha gente que ha hecho diplomados de manera presencial hay mucha gente que está inscrita en el diplomado presencial y ahora están haciendo el diplomado online porque porque me dicen es una manera de prepararme para sacar el máximo provecho al diplomado presencial o muchas personas que recientemente hicieron el diplomado presencial y se me sirve de repaso yo me di cuenta en los webinar que que escuchando nuevamente los conceptos escuchando nuevamente las técnicas los protocolos mi práctica ha ido mejorando y esa es la idea de todo esto que hacemos y esa es la idea de esta reunión de este encuentro que tenemos los miércoles mejorar aclarar dudas hacer una mejor odontología listos bueno entonces vamos a comenzar hablando voy a cambiar acá bueno no va a cambiar voy a poner una imagen hoy nicolás me enseñó cómo poner una imagen y no desaparecer yo de la pantalla ay dios y ahora no es capaz sí sí ya fui capaz entonces voy a preparar ya tengo esto bueno acá tenemos la imagen con la que eduardo chaín hola eduardo chaín desde cucuta un abrazo doctor enrique es carlos garcía todos muy queridos nos acompañan siempre en paola cárdenas nos acompañan siempre en estos encuentros que tenemos los miércoles y me encanta eso yo espero con muchas ansias que lleguen miércoles a las 8 de la noche para encontrarme con todos ustedes bueno miren esta situación aquí no vamos a hablar mal de nadie aquí no vinimos a hablar mal de los colegas porque yo mismo he cometido errores y cometo errores y y claro cada día trato de cometer menos errores nunca cometemos un error voluntariamente pero bueno a veces fallamos y a veces nos falta algo de formación algo de preparación y por eso pensamos que que lo ideal es hacer x procedimiento y resulta que no era ese el procedimiento ideal y luego nos arrepentimos y luego pensamos uy y quisiéramos echar el tiempo atrás y quisiéramos como llamar los pacientes antiguos y decirles sabe que yo le hago el tratamiento gratis venga yo le cambio todo lo que le hice en otra época y si así pasa pero a mí a veces me preocupa es que con tanta información con tanta información que hay en las redes con tantos posgrados con tanta facilidad que hoy en día para estudiar se siguen cometiendo muchos errores muy simples o sea cosas que no deberían estar pasando hoy en día no sé qué es lo que está pasando no sé si es las ganas del dinero a veces porque uno ve pacientes que no requieren más que un aclaramiento y resulta con 10 o con 20 carillas y son cosas eso es lo que nos parece inaceptable pero bueno vamos a hablar de eso se podrá hacer otro día listos si dice andrés car de car de car que exceso de información si a veces hay mucha información y de acá y de allá y de más allá y de más acá y la gente termina confundiéndose y no sabe qué hacer bueno entonces vamos a comenzar con esto fíjense en el caso la fotico que está arriba este paciente presenta el problema está centrado en sus dos centrales el paciente tiene tratamientos de endodoncia los dientes están bastante oscurecidos y en el diente 21 vemos que tiene una restauración una resina grande clase 4 o sea un ángulo incisal gigante listos esos pacientes que tienen esos dientes con ese altísimo grado de pigmentación lo hemos estado hablando durante los webinar durante los live en el diplomado online en los diplomados presenciales en los cursos de carillas cerámicas de carillas en resina o sea lo hemos estado hablando hace muchísimo tiempo y lo hablamos este viernes con 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 jorge ustacri que fue nuestro invitado el diplomado online que un diente que uno sabe que va a llevar una corona o va a llevar una carilla que uno le va a hacer una carilla le va a hacer una corona un diente que tiene ese altísimo grado de pigmentación o no confundir un paciente que va a llevar carillas y tiene pigmentaciones leves moderadas puede ser sometido a un aclaramiento dental para poder de pronto incluso evitar las carillas que se van a hacer al paciente o simplemente para mejorar el resultado final de esas carillas que se van a realizar pero casos como este casos tan dramáticos como este que uno sabe que uno está seguro que jamás va a conseguir el color ideal del paciente el color que desea el paciente pues entonces lo ideal en esos casos es no hacer un aclaramiento dental porque mire hay una razón muy simple yo quiero que estén muy concentrados hoy tenemos en este momento 116 personas por favor Mauricio Peña no está diciendo que cuando se van a hacer carillas no se pueda hacer aclaramiento dental eso no estoy diciendo Mauricio Peña está diciendo que un diente que tiene un grado de pigmentación severo como el que ustedes están viendo está uno seguro que no va a lograr encontrar el color de los demás dientes del paciente no debe someterse a un aclaramiento intracameral porque el diente seguramente va a aclarar y seguramente se va a aproximar no mucho pero se puede estar digamos que el paciente tiene un color B1 y el caso puede llegar a un color A3 a un color A2 por ejemplo y va a necesitar de todas maneras realizarse unas carillas o unas coronas como en este caso para que aclaro yo unos dientes que sé que no voy a lograr el color adecuado y le voy a colocar unas carillas después si siempre los aclaramientos tienen regresión esto no es nuevo siempre hay regresión con los aclaramientos dentales siempre y hay más regresión cuando el aclaramiento es intracameral entonces cuando yo hago un aclaramiento no logro el color me aproximo y debo hacer carilla que ventaja tiene que los colores sean muy próximos que la preparación del sustrato que el espacio que se requiere es menor o sea mi preparación ya no va a ser de 1 a 1.2 milímetros el espacio el espacio que requiero ya no es de 1 a 1.2 milímetros o 1.3 o 1.5 dependiendo de su habilidad o de la habilidad de su técnico sino que la preparación podría llegar a ser de 0.5 de 0.6 de 0.4 o sea casi hola Diego Luis como estas Jorge Hernán un abrazo gigante tenemos que hablar para hacer nuestro live sobre la técnica de preparación vertical entonces que tenemos que hacer muchachos si nosotros tenemos claro que no vamos a lograr el color y voy a hacer una carilla más delgada tipo lente 0.4, 0.5, 0.6 milímetros que pasa son carillas muy muy delgadas que dejan pasar mucho el color del sustrato dental y puede ser que el color sí esté muy parecido y esa carilla delgada de 0.5, 0.6 puede ocultar el color de ese sustrato dental que tenemos ahora que era muy perdedor y quedó ganador pero ¿cuál es el problema gravísimo? el problema es que hay regresión es que hay regresión y el diente tiende a quedar como estaba originalmente y con el tiempo puede llegar a ser peor entonces ese paciente que tiene una carilla de 0.5, 0.6 ese muñón que se va a pasar de ganador a perdedor esa carilla va a dejar pasar ese color y la carilla que estaba perfecta, que el paciente se sentía muy contento, que estaba feliz va a decirle al paciente, doctor ¿qué está ocurriendo? me está cambiando de color nuevamente y entonces ¿qué hacemos ahí? perdimos porque se pierden las carillas del paciente mientras que si yo trabajo sobre ese sustrato hola Quique, un abrazo gigante ¿qué hago yo? si el paciente tiene el diente oscurecido y yo sé que el sustrato está oscurecido ¿para qué le hago aclaramiento? si sé que va a llevar una carilla, sé que va a llevar una corona más bien preparamos o creamos un espacio mayor de 1, 1.2, hable con su técnico y ahí que está Quique Mesa, mi gran amigo Quique, te voy a hacer una pregunta, no sé si todavía estás ahí ¿cuál es el espesor adecuado? la preparación ideal para ti, para ti, para tus manos Quique en un caso como este para hacer una carilla 1, 1.2, 0.9, 1.3 para trabajarla con disilicato por ejemplo cuéntanos si puedes por ahí Quique ayudarnos con eso entonces yo siempre he dicho, dependiendo del entrenamiento dependiendo de las manos del técnico, ya sean o de las manos del odontólogo, una técnica directa o una técnica indirecta en resina o una cerámica uno tiene que hablar con el técnico y decirle al técnico por favor, la vemos con Quique que está ahí Quique está Jorge Hernán López que es otro odontó técnico un gran odontólogo y un gran técnico ¿cuánto espacio se requiere? ¿cuánto necesita para poder hacer una carilla y que quede perfecta? no me importa si la va a hacer en cerámica feldespática si la va a hacer en disilicato, si la va a hacer en leucita si usted va a hacer una carilla en circonia, no importa dígame usted Quique, cuánto necesita, usted se encarga de escoger la pastilla usted se encarga de manejar el mejor material que usted tenga la mayor habilidad la tiene usted en tal material háganlo lo que quieran, simplemente dígame a mí cuánto espacio necesita que yo le deje y listo pero no es, es que yo vi en un curso que tocaba que podían preparar 0.8, que podían preparar 0.7 que se requería 1.5 porque de pronto su técnico le está diciendo como dice Quique, un milímetro y usted está preparando 1.5 está sobre preparando ese diente o usted fue a un curso y escuchó en el curso que en 0.8 se podía y su técnico le está diciendo no, 0.8 no, yo necesito 1, necesito 1.2 entonces miren que es algo muy importante que se debe tener en cuenta ahora, porque es importantísimo esto porque si Quique o Renan López que es que son personas que manejan laboratorio que están ahí me dicen que en un milímetro me hacen la carilla me la enmascaran perfectamente ese diente se puede volver del color que sea puede pasar al color más exagerado del mundo y el sustrato ha sido bloqueado con qué? con la restauración que el técnico realizó o con la restauración que usted hizo en resina por técnica directa o indirecta y entonces para qué hacer un aclaramiento dental? para qué someter a ese paciente a un aclaramiento dental? listo, ahora en este caso estamos viendo que se decidió hacer unas coronas no importa, igualmente coronas, no había que hacer aclaramiento dental en el diente 11 se colocó un poste, se reconstruyó el muñón el diente 21 se hizo una pequeña reconstrucción perfecto, ahí vemos que después hacen la impresión pero miren acá lo que pasa si el trabajo, no vamos a ver si quedó bonito, quedó feo, eso no me interesa el color fue homogéneo, pero fíjense ustedes no sé que tan bien se vea en esa fotografía que tanto se vea el 12, 22, 13, 23 lo único que puedo decir yo es que cuando yo estaba mirando ese caso me di cuenta que ni el 13, ni el 12, ni el 22, ni el 23 requerían una carilla así fuera con poquita preparación ahora, si le quiere colocar carillas y las va a colocar sin preparación y su técnico tiene la capacidad de hacerlas sin preparación y no generar sobrecontornos y daños periodontales y ocultar perfectamente con la carilla las áreas dinámicas de visibilidad perfecto, pero esos dientes fueron preparados sí pudieron quedar en esmalte, pero no requerían carillas entonces esos dientes ya tuvieron, ya tienen carillas y las carillas no son eternas entonces ya tenemos un caso que está sobretratado porque se hicieron 4 carillas que no debían hacerse porque los 4 dientes estaban bien estaban en perfecta situación ahora, que es que el paciente quería y quería y quería carillas porque él quería carillas y que él necesitaba colocarse carillas porque eso, yo entiendo que eso pasa con alguna frecuencia que es que yo estaba haciendo posgrado y me tocaba cumplir el requisito y me tocaba hacer 6 carillas y ahí encontré hacer las 6 carillas y entonces yo hice las 6 carillas bueno, son situaciones que no deberían ser, pero bueno pero qué pasa mirando el caso finalizado ahí se alcanza a apreciar que no hay un buen sellado que no hay un ajuste perfecto de la carilla por ejemplo el diente 22 que no requería carilla que el diente 11 y 21 que requería restauración las coronas no están sellando perfectamente y tampoco se ocultó la línea terminal la parte final, el sellado de la carilla con la corona no es perfecto y además hay una falla y no se hizo una preparación subgingival en esos dientes 11 y 21 entonces qué va a pasar, siempre se va a notar la unión del diente con la restauración siempre va a estar presente esa unión y el paciente va a decir doctor y ese marroncito que se ve aquí cómo hacemos con ese marroncito y cuál fue la falla la preparación quedó a nivel gingival a ras y esas preparaciones en caso de dientes altamente pigmentados como este tienen que ser subgingivales tienen que entrar por lo menos 0.5 milímetros en la encía para que se oculte esa unión entonces esto no se trata de hablar mal de la persona que hizo esto no se trata de decir que es un mal odontólogo que es una mala odontóloga no, simplemente yo también seguramente en alguna época de mi vida cuando era pequeño odontológicamente hablando pude haber hecho alguna cosa de estas pero lo que se trata es que estos casos que estas situaciones nos sirvan para mejorar que esto que es de la vida real que esto que es del día a día que no son los modelitos de Iborina los tipodontos sino que es la odontología del día a día que es la odontología que nos llega que vemos que los odontólogos y yo les agradezco que ustedes me envíen los casos donde fallaron yo nunca bajo una foto de internet de Instagram de las que uno ve casos que no le parecen bonitos no, no, no no hay que invadir el espacio periodontal el espacio biológico no hay que invadirlo porque te metes 0.5 debajo de la encía y ahí no estás invadiendo el espacio biológico no hay invasión en 0.5 entonces a no ser que haya otra situación y haya una patología pero en 0.5 en un periodontosano no hay invasión del espacio biológico listos entonces jamás bajamos una foto de Instagram para burlarnos del odontólogo que hizo ese procedimiento jamás hacemos eso estos casos son enviados por odontólogos algunos casos propios otros que tienen de amigos, de compañeros y es totalmente con el consentimiento de la persona que obsequia el caso que se ha publicado simplemente no vamos a decir el nombre de la persona listos entonces fíjense que estos casos nos pueden hacer mejorar y entonces una conclusión de esta en los primeros 18 minutos de charla es diente que está con alta pigmentación que usted le va a hacer una carilla o una corona con alta pigmentación yo digo ese color color a 18 o sea no le haga un aclaramiento dental porque no va a lograr el color de los demás dientes y va a tener que colocar una carilla o una corona por esa razón mejor usted crea un mayor espacio lo decía Quique por lo menos un milímetro y en ese milímetro lo que su técnico le pida 1 o 1.2 lo que le pida su técnico y usted lo hace y él le enmascara él le enmascara completamente ese sustrato y usted va a tener una carilla una corona perfecta que le va a durar mucho tiempo ahora ojo con el sellado de la restauración ojo con el selle perfecto porque usted puede hacer carillas cerámicas coronas cerámicas y un mal sellado es la perdición en esa restauración ahora hay que meterse 0.5 no hay que invadir el espacio biológico el periodonto tiene que estar sano para poder hacer coronas o carillas restauraciones no me puedo meter 0.5 en un periodonto que está enfermo un periodonto sano permite entrar perfectamente 0.5 en el interior de ese margen gigival manchas por tetraciclina dice Quique hay manchas por tetraciclina grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 super terribles super espantosas es importantísimo siempre que he trabajado con Quique le he dicho Quique este caso en cuanto espacio lo manejamos cuanto espacio necesita usted para poder hacer una buena restauración ahí y de paso que estamos haciendo le estamos dando toda la responsabilidad al técnico Quique usted me dijo que un milímetro yo le hice un espacio de un milímetro por eso es tan importante tener las matrices de silicona la matriz de corte transversal tomada a un encerado o sea un encerado no se hace muchachos no se hace para montar una foto en instagram un encerado no se hace para cumplir un requisito en la universidad un encerado se hace para hacer una mejor odontología un encerado es esencial o sea el encerado no es es que ese odontólogo es muy fino es que él es especialista es que es una odontología de la élite no jamás jamás si Quique lo he venido diciendo desde que me conozco hay que contar con un técnico yo siempre he dicho lo mismo busque al mejor técnico de su ciudad nunca Quique ojo con esto no busque al más barato al más económico al más buena gente al que le da crédito al que no le cobra ese técnico no es el que usted necesita ojalá pues el técnico sea buena gente no cobre tanto le entregue rápido los trabajos pero lo mejor lo que usted necesita es que su técnico sea muy buen técnico y tenga la capacidad para poder desarrollar esos procedimientos listos entonces les decía nosotros necesitamos trabajar con el mejor trabajar con los mejores materiales esas carillas las puedo hacer yo perfectamente por técnica directa tiene la habilidad para hacerla directa haga la directa tiene un técnico excelente para que le haga eso en resina y quiera hacerlo en resina busques el mejor técnico en resina acá en Bucaramanga está Daniela Esteban mi técnico quiere un súper técnico quiere un súper técnico en Bucaramanga para que le hagas un cerámica por ejemplo no se quien está viéndonos Quique sé que me está viendo Quique pues entonces Quique es un excelente técnico con quien he trabajado durante muchísimo tiempo y hace unas excelentes restauraciones entonces y así para cada ciudad para cada parte y ahí está diciendo Steven de los Ríos la planificación es la clave y es la súper clave y la planificación por donde empieza lo hemos estado hablando y toca repetirlo y se tocará repetirlo 500 veces hola Zenaida toca hacerlo con fotografía impresión ya sea en silicona o un muy buen alginato modelos para que uno quede como evidencia de cómo llegó el paciente y otro modelo sea el que se encera para que yo vea cómo va a ser la proyección de ese caso para que pueda elaborar las matrices y si es posible hacerle mock-up al paciente y si no se puede hacer mock-up del paciente porque los dientes no van a crecer de ahí tomo matriz transversal matriz de cortesagital matriz palatina las tres o una de acuerdo a lo que yo necesito y puedo estar verificando si el espacio que estoy dejando en la preparación o en el retiro de las restauraciones es el que mi técnico está pidiendo es el que mi técnico me está pidiendo eso hay que tenerlo en cuenta por favor por favor muchachos háganme caso le digo siempre tengo 31 años como odontólogo y veo mucha gente haciendo cosas muy locas y no, no vale la pena enloquecerse porque si se enloquecen tan jovencitos no van a durar 31 años de odontólogo listos muchachos bueno muy bien entonces yo quería compartir este caso para que dejáramos claro que esto tiene dos cosas muy importantes no haga aclaramiento en esos casos en ese caso puntual y hable con su técnico hable o evalúe esto mismo mi habilidad me permite hacer eso en resina y logro un color perfecto o su técnico el técnico cuánto espacio necesita y listo no hablemos más del asunto ahí está claro ese punto listos perfecto ahora yo voy a hagan preguntas con toda la tranquilidad del mundo parados ahí pues ustedes me hacen preguntas podemos empezar a solucionarlas listos ahora miremos este caso yo no sé qué tal están viendo ustedes allá eso yo acá con la luz que tengo de producción pues no veo muy bien mi pantalla pero en primer caso se ven unas resinas que en su momento seguramente estaban bonitas la forma de los dientes está bonita y acá viene una pregunta súper importante y esa fotografía tiene su razón de ser muchas veces en todos los cursos me preguntan pero en qué casos yo puedo hacer un mock-up y en qué casos no puedo hacer un mock-up en qué casos puedo hacer mock-up y en qué casos no por ejemplo este caso es un caso donde no es para hacer un mock-up porque los dientes de esa paciente no van a crecer los dientes tienen de hecho una buena forma un buen tamaño la paciente se siente a gusto yo la veo y me siento a gusto mirándola a ella los dientes están bonitos en cuanto a forma en cuanto a tamaño tienen un problema gravísimo y es que segura ella me dice es que doctor al poco tiempo de tener yo ese trabajo en boca yo calculo doctor que a los tres meses bueno pacientes son a veces exagerados pensemos que que seis meses un año no sé cuánto tiempo los dientes empezaron a pigmentarse y están súper hiper mega pigmentados absolutamente pigmentados y no vayan a echar la culpa a la paciente que es que ella consume mucho café que consume mucho tinto que ella toma mucho vino que ella no porque cuando uno mira ese caso puntualmente se da cuenta que hay defectos en el pulido en el acabado de la restauración se dejaron zonas por la parte proximal por las áreas de sombra donde es más difícil llegar durante el acabado en restauraciones por técnica directa zonas mal pulidas mal acabadas mal terminadas con rugosidades para facilitar la acumulación de placa pigmentos y eso genera esa alteración de color tan severa en los márgenes cervicales por vestibular por las partes por sobre todo en las áreas de espejo hacia las áreas de sombra perdón hacia las áreas de sombra en las partes proximales del diente del paciente entonces si no hay una adecuada polimerización que es el principal problema de los odontólogos si no hay buen acabado un buen pulido un buen brillo y a eso le sumamos la dieta del paciente que fuma que toma 12 cafés que hace pero no es la culpa del paciente principalmente eso que genera esa situación y el paciente dice que hace a los 3 meses le empezó el problema bueno 3, 6 meses de tiempo que sea unas restauraciones en resina están hechas para durar mucho más de 3 meses de 6 meses de un año ahora que la resina puede perder el brillo claro que es normal que la resina pierda el brillo que la resina se puede pigmentar en el mar si puede ser que se pigmente en el mar pero para eso se pueden hacer los controles repulidos reacabado la restauración y no pasa nada la resina queda como nueva otra vez el problema es cuando hay un mal acabado un mal pulido una mala polimerización y el paciente no va al consultorio para que nosotros veamos que fallamos en eso y podamos tomar las medidas necesarias para poder arreglar lo que quedó mal entonces en este caso en este caso puntualmente la paciente pues tenía las 6 restauraciones creo que son defectuosas que se procede a hacer ahí pues tomamos las fotografías tomamos la impresión porque a pesar de que no vayamos a encerar o vayamos a hacer pequeños toquecitos pequeños toquecitos algunos agregados de cera de manera muy puntual para mejorar ciertas cositas pues vamos a hacer matrices y para qué matrices tenemos que hacer acá ese caso lo vamos a manejar por técnica indirecta como vamos a hacer técnica indirecta no sabemos si ese caso como van a ser los dientes del paciente originalmente que por ejemplo es el lateral el diente 12 está más pequeño que el diente 22 era un canino o sea realmente era un 23 y estaba convertido en lateral por agenesia del 22 entonces seguramente ese paciente va a requerir unos provisionales entonces tenemos que hacer una matriz para ser provisional una matriz de corte transversal para poder evaluar cómo va el espacio que estamos creando para poder hacer las restauraciones en resina o en cerámica y una matriz podemos mirar si queremos de palatina para ver en ese caso no sería tan indispensable pero podríamos mirar esa matriz y con el apoyo de esa matriz sobre todo la matriz de corte transversal vamos a verificar que tenemos el espacio adecuado para poder hacer unas correctas carillas ya sea por técnica directa por técnica indirecta en resina o por técnica indirecta en cerámica trabajando con el mejor técnico le dice Yasmín Escudero que si falta retirar la capa inhibida digamos Yasmín que puede ser pero cuando se hace digamos el pulido el acabado la restauración ahí se elimina la capa inhibida entonces digamos que yo pienso que hay más que la falta de eliminación de la capa inhibida es que y mirando las fotografías se notan que hay zonas donde hay grandes defectos en el acabado en el pulido entonces eso es más bien lo que llevó a esa situación a esta paciente y miren que tenemos un caso manejado con carillas por técnica indirecta en resina fantásticas espectaculares divinas y carillas que van a durar mucho tiempo ¿cuánto van a durar las carillas? el tiempo que yo le de controlar al paciente y el tiempo que el paciente cuide esas restauraciones porque acá es fundamental el cuidado por parte del paciente no solamente soy yo no solamente es que yo me cuide las carillas no solamente es que yo me esté cuidando es que el paciente se cuide que el paciente asista a los controles y es algo que debemos establecer desde que empezamos con el paciente el tratamiento así como uno sabe cuando compra un carro que tiene que llevar el carro al taller cada equis tiempo cada kilómetro cada determinado momento el paciente sabe que tiene que ir al consultorio y muchas veces el odontólogo no llama al paciente para que asista al control porque no acordaron un precio de esa cita de control estoy diciendo yo gratis no voy a trabajar porque estoy muy ocupado no es que tiene que haber una seriedad en estas cosas y el paciente tiene que saber cuando se hacen unas carillas o cualquier procedimiento que a los 6 meses debe asistir a la consulta y que debe pagar x dinero por el control otra cosa es que él haya partido los bordes que haya dañado algo en la restauración y ya eso se cobrará aparte pero el control pero es que yo vine y usted me hizo un control y no me hizo nada pues que bueno se ha estado cuidando le salió más barato el control porque hubiera sido control más el pago de los arreglos que le tuve que hacer a su restauración porque todo el mundo cobra los controles todo el mundo cobra las consultas menos los odontólogos yo tengo un problema en mi piel tengo una dermatitis que no me pasa con nada y fui a donde el médico el otro día la consulta 600 mil pesos 200 dólares 180 dólares en droga y no me sirvió para nada esa droga y volví le dije no esto estoy igual y me dice ah bueno ya me va a pedir la cita igual me cobró la cita me cobró la cita no me dijo ay como no le sirvió lo que yo le hice no me cobró la cita y tuve que ir a que me volviera a mirar y me cambiara toda la droga y otros 200 dólares en medicamentos y tampoco me ha funcionado y entonces que hago tengo dos opciones de él y le digo que no me ha funcionado le pago la consulta otra vez o me busco otro dermatólogo pero por qué el paciente quiere ir a donde el odontólogo que le arregle el bordecito que partió comiéndose un hueso comiéndose las uñas abriendo un paquete porque se manchó los dientes haciendo quién sabe qué cosas porque no tiene una buena higiene porque no se cuida porque eso tiene que ser gratis porque somos los únicos que no podemos cobrar por esas cosas que el paciente hace inadecuadamente porque el control de nosotros tiene que ser gratis ahí les dejo esa inquietud y no vamos a hablar de los que no cobran consulta y ofrecen limpieza no vamos a hablar de eso porque no me quiero meter ahí no sé a buscar peleas gratis listo eso no importa ni no hagan comentarios sobre eso bueno entonces fíjense que este casito está bien interesante este casito está bien chévere y es un caso resuelto ¿se pudo haber resuelto con carillas por técnica directa? claro que sí ¿se pudo haber resuelto con carillas en cerámica? claro que sí lo resolvimos con carillas por técnica indirecta en resina porque me encantan porque me fascinan porque funcionan perfecto porque cada día me gusta más la resina y además de eso porque este paciente lo estábamos atendiendo en un curso de carillas indirectas en resina un curso clínico donde los estudiantes atienden a los pacientes ¿pero pudo ser cerámica? claro que pudo ser cerámica ¿y a quién se lo hubiera mandado? al mejor técnico de Bucaramanga seguramente Quique Mesa ¿listos? Julis ¿me ayudó hasta acá que tengo como un inconveniente? bueno perfecto entonces vamos a hacer otra vamos a ver otro caso acá ya me tocó llamar a mi ayudante Julis quien no me desampara mira que yo tenía aquí una cosita que me dejaba ver para poner la siguiente foto y ahora se me desapareció ¿ahí? no era que aparecieron las cositas ah ya 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 gracias Julis quedaría yo sin Julis bueno entonces ahora tenemos ahora miremos acá rápidamente otro caso este caso seis meses la paciente con eso y eso sí le creo porque me porque tuve la posibilidad miren esa ansía esa ansía si está terrible esa ansía está vueltanada esa ansía está destrozada esa ansía está dañada y esa ansía está sufriendo la agresión de seis de siete o de ocho carillas en resina primero que tomen la diferencia de color la paciente dijo yo sí quería pues que me quedaran los dientes un diseño de sonrisa un poquito más blanco pero miren la diferencia entre el blanco superior y el amarillo inferior pero fíjense también que en el diente eh catorce le hice una resina para más enmascarar el tatuaje de una amalgama se alcanza a ver en la foto inferior creo que la están viendo ustedes no sé ahora si se esté viendo por espérenme a ver desactivamos los comentarios para que se pueda desactivamos los comentarios y entonces fíjense acá muchachos que ese caso tenía una inflamación gingival terrible por el sobre contorno que tenían esos dientes porque esos dientes eh algunos habían sido preparados otros no habían sido preparados pero tenían unos sobre contornos impresionantes y ahí que tocó hacer pues retirar las restauraciones esperar que dejar respirar esa encía colocar unos provisionales bien colocados que la encía respirara y poder hacer las restauraciones en resina se pueden hacer en cerámica las hicimos en resina eso no fue en un curso fue hecho por nosotros pero la paciente nos dijo pero por favor que el color doctor se parezca a los dientes de abajo yo quería los dientes tenían mis dientes feitos yo quería unos dientes con una buena forma si de pronto yo exageré me dijo la paciente pedí dientes blancos pero el doctor la doctora se pasó y los hizo demasiado blancos entonces miren que que hay que mirar esto porque esto es estética porque eso puede ser yo digo a los odontólogos siempre es que hay gente que me dice pero mire tal doctor que trabaja tan feo y está lleno de pacientes yo no sé qué hacer porque yo trabajo muy bien yo estudio yo hago las cosas de la mejor manera y no tengo casi pacientes tranquilo tranquilo que llegará su día Dios lo va a premiar por hacer las cosas bien hechas o sea no empiece a hacer las cosas mal hechas porque el que está trabajando feo le está yendo bien porque así no funciona la vida va a llegar el momento tranquilo no se preocupe va a llegar el momento donde su trabajo va a ser recompensado entonces preocúpese cada día por trabajar mejor por hacer las cosas con ética por hacer una buena odontología que le va a llegar el momento donde sus pacientes van a ser seguramente todos los pacientes que salen de donde el odontólogo la odontóloga que trabaja mal y vienen a cambiarse las restauraciones con usted que se ha estado preparando que se ha estado formando que ha estado haciendo las cosas de la mejor manera posible listos no se preocupe por eso no hay afán bueno entonces quería mostrar estas cosas acá y otra pregunta que hacen con muchísima frecuencia pero exageradamente es la siguiente yo estoy acá más engalletado con esto que inventé hacer hoy ya yo no sé por qué me complico tanto y ahora me complico acá la imagen espérenme acá vamos a ver Julis perdónenme ahí no se rían no se rían no se burlen de mí ya Julis ya típica pregunta ¿por qué se fracturan las resinas en tan poco tiempo las clase 4? bueno pues aquí si básicamente es culpa del paciente y culpa de nosotros la culpa puede ser de nosotros en qué aspectos adhesión fallamos en la adhesión o no grabamos el tiempo adecuado o no lavamos el ácido el tiempo adecuado o no usamos el adhesivo de la manera correcta porque yo sé que todos compran buenos adhesivos pero lo manejan inadecuadamente entonces no hacen la aplicación adecuada el masaje adecuado los 20 segundos de aplicación de ese adhesivo en dentina el buen pasaje del adhesivo por el esmalte el buen aireado de ese adhesivo para evaporar el vehículo la buena foto activación de ese adhesivo no la estamos haciendo porque compramos la mejor lámpara del mercado y pensamos que en 3 segundos se soluciona todo y eso no es verdad o compramos la lámpara china muy barata que dice que hace de todo y entonces estamos felices con la lámpara de 100 dólares fallando porque ya da luz azul pero esa luz azul notamos cómo está el perfil de las de luz que es lo más importante para saber que esa luz está buena y la irradiancia que está saliendo por ahí que puede ser de 1500 milivatios va acompañado de un buen perfil de las de luz que esa luz efectivamente está fotoactivando está activando esos 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 iniciadores que están ahí en la resina que requieren ser activados para poder desencadenar ese proceso de polimerización ahora estamos fallando en la oclusión el paciente es que el paciente quería los dientes larguísimos o es que la madre dijo que el niño quería los dientes bien largos o la madre quería ver al niño con los dientes largos no verificamos oclusión no miramos guía canina dejamos un contacto en la parte anterior muy fuerte el paciente muerde o hace cualquier movimiento se choca y parte la resina y o puede ser la combinación de mala adhesión mala fotoactivación y un problema oclusal y también está que yo puedo hacer todo perfecto y el paciente es el que muerde el lápiz el que se come las uñas el que abre los paquetes con esto o el que es muy brusco jugando con sus compañeros y se pega en la cabeza con los dientes y vive fracturando esa restauración entonces puede ser culpa del paciente puede ser culpa de nosotros puede haber una combinación entre nosotros y el paciente y esto es muy frecuente que ocurra y aquí el paciente si yo hago las cosas bien hechas a mí una mamá llega y me dice ¿y cuánto me da garantía doctor? mire si eso le dura ocho días si soporta la comida de su hijo durante ocho días el colegio de su hijo durante ocho días las cosas que hace un niño durante ocho días es que la adhesión estaba perfecta señora si eso se parte después de ocho días eso no es culpa mía eso es culpa de su hijo porque si yo hago un mal proceso adhesivo si yo hago una muela una mala foto activación si yo dejo la restauración en una situación oclusal inadecuada eso no lo va a partir en seis meses eso lo va a partir en ocho días en diez días entonces no vengan seis meses a decirme señora que la restauración se partió porque quedó mal hecha porque seguramente fue algo que su hijo hizo inadecuadamente somos muy pendejos los odontólogos nos da miedo con el paciente le tenemos miedo al paciente pero somos los únicos somos los únicos hoy vino el señor un plomero a arreglar aquí una tubería lo llamamos ah si la mirada la consulta la ir a ver qué es lo que le pasa le cuesta 20 dólares y aparte pues lo que haya que hacer si venga le pagamos los 20 dólares para que usted venga y mire y nos diga que hay que arreglar y lo arregla y así es con todos así es absolutamente con todos porque los odontólogos tenemos que ser diferentes ahí les dejo la inquietud listos bueno vamos a pasar otra fotico dos fotos más y dejamos activamos las preguntas en los chat para poder mirar preguntas por qué me quedan grises las clases 4 qué es lo que está pasando entonces yo siempre en todos los cursos nos dicen lo mismo qué es que hay que si coloca mucho esmalte la restauración queda gris qué es que está colocando muy poquita dentina que si coloca mucha dentina le queda opaco pero si coloca poquita dentina le queda gris pero y cómo encuentro el equilibrio para eso no es que no hay una fórmula o sea yo le digo siempre a los estudiantes a uno no le venden la cantidad de esmalte que hay que colocar o sea usted no puede véndame por favor 100 dólares 1000 dólares 2000 dólares de conocimiento en cantidad de esmalte que va a colocar usted puede comprar y tomar los mejores cursos del mundo ir con los mejores con los que hacen las restauraciones más lindas con las publicaciones más hermosas en instagram con los mejores cursos online con todo lo que usted quiera puede ver videos puede hacer todos los lives de la vida pero si usted no entrena si usted no practica si usted tiene claro que ahí no se puede colocar tanto esmalte porque si coloca mucho esmalte la restauración le puede quedar gris pero usted no entrena para saber no conoce su resina no sabe su resina cómo es porque cada resina es diferente y usted viene cambiando de marca de resina de acuerdo al conferencista que escucha usted nunca va a poder evitar que la restauración le quede gris o se le note la línea gris de unión de la resina con el diente o la restauración le quede opaca porque la teoría la puede tener uno clara la teoría la tiene uno clara la teoría está escrita en todas partes y usted ha tomado 10 cursos de entrenamiento en carillas y en resina pero sigue fallando en eso ¿saben qué está fallando? no está practicando no que es que la resina es muy cara yo que voy a gastar resina haciendo dientecitos ahí de mentiras son más caros las repeticiones que usted tiene que hacer al paciente porque no le acertó al color del paciente el diente le quedó gris entonces fíjese que es muy importante que usted se entrene usted toma un curso y tiene que hacer el entrenamiento yo estoy muy contento con el diplomado online yo tenía cierto temor porque yo decía ¿será que los estudiantes hacen la práctica o no hacen la práctica? y yo hablaba con Quique Mesa que fue de los pioneros en los cursos prácticos en esta época y me decía no, sí Mauricio ellos hacen los cursos hacen las prácticas me mandan fotos después mandan la foto algunos las montan ahí en el curso otros las mandan después esos son la práctica que yo decía ¿será que la hacen? y sí, durante el curso poquitos muestran la práctica uno se dedica más bien a mirar pero luego llega el momento de irse al consultorio a hacer las tareas y envían tareas preclínicas y envían casos clínicos y consultan y preguntan y oiga mire estoy haciendo la matriz estoy bien estoy mal coloque eso, coloque esto otro o sea la educación online es una muy buena alternativa para formarse pero si usted no practica puede hacer los cursos online presenciales podrados, doctorados maestría super doctorado lo que quiera y usted no va a poder resolver esas situaciones listos entonces fíjense que ahí el problema cuál es sí, exceso de esmalte ahora ayúdese con una matriz palatina conozca su resina coloque una primera capa de un color translúcido coloque una cantidad de dentina adecuada de acuerdo a la resina que está usando 6 dentinas más opacas y dentinas menos opacos si la dentina es muy opaca puede ser que ya no se le vea gris y no se le vea muy opaco el diente y conozca cuál es la cantidad de esmalte que usted requiere para poder sacar adelante esa restauración pero eso solamente lo va a dar la práctica el ensayo no hay otra opción no hay otra posibilidad y otra pregunta que me están haciendo muchísimo es esta doctor me están vendiendo una cámara de segunda que me cuesta tanto cual me recomienda bueno primero que todo yo no me conozco todas las pues les digo Canon o Nikon pero no me conozco todos los modelos pero yo sí les recomiendo no compren cámaras de segunda porque uno no sabe esa cámara qué trato ha tenido ni cuántas fotografías cuántos disparos tiene esa cámara porque es que las cámaras tienen unos disparos después de determinados disparos la cámara deja de funcionar adecuadamente la cámara es como los carros viejos 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 se van deteriorando se van dañando a la cámara le pasa lo mismo ahora lo único es que si la cámara es de segunda pero el odontólogo que la tenía no la usó nunca se la regalaron la tienen guardada la miramos y tiene 200 disparos pero eso hay que evaluarlo hay que mirarlo si se ahorró 100 dólares se ahorró 150 dólares y compró la cámara y las fotografías son desastrosas son macabras no sirven para absolutamente nada comprense una cámara nueva comprense la cámara más económica reflex más económica canónico pero nueva saben cuál es la mejor el mejor modelo de cámara canónico saben cuál es el mejor modelo nuevo nuevo no ustedes apenas van a empezar a hacer fotografía va a hacer sus primeras fotografías se están cariñando con la fotografía a raíz de toda esta pandemia usted se dio cuenta ha habido tantos cursos tantas cosas se dio cuenta que la fotografía es indispensable cómprense una cámara pero no se compre el modelo más sofisticado el más costoso el más caro la cámara no va a hacer la fotografía eso es lo que tiene en su corazón el entrenamiento que tiene pero eso lo puedo hacer con una cámara nueva reflex canon o nikon ojalá pueda comprar pronto el macro y el ring flash para mejorar la calidad de sus fotografías pero no comprando y comprando equipos y cosas y adornos usted va a mejorar la fotografía primero aprenda lo básico luego empieza a comprarse los adornos para mejorar esa fotografía listos entonces ahora sí muchachos yo voy a dejar que mirar si han hecho algunas preguntas mirar si hay dudas vamos a activar los comentarios otra vez y acá vamos a decir uy ya lo logré vamos a mirar qué ha pasado por acá sí por ahí hay carillas que hacen en circonia pero a mí me dan como susto no sé qué tanto la adhesión pueda funcionar ahí en ese caso yo sí prefiero hacer carillas en disilicato o carillas feldespáticas Gloria Ballesteros gracias glorita pásame el contacto a tu hermana hermatóloga a ver si me cura no control de primera cuánto y los siguientes cada cuánto albarito querido amigo eso depende de tu consultorio donde estés ubicado de cada cosa eso sí es difícil pero podemos después hablar personalmente sobre eso cuánto cobra el control no esas preguntas de precios son complicadas me preguntan en todos los diplomados pero es que es diferente el que trabaja en zapatoca con mi amigo Luis Francisco Reyes por ejemplo es diferente a la doctora Sofía Sánchez por ejemplo que es una odontóloga muy top de Bucaramanga es diferente lo que se puede cobrar y el odontólogo que tiene el consultorio por ejemplo en el barrio Bucarica o que tiene el consultorio popular en el norte o que tienen sí o sea cada cosa es diferente entonces es difícil decirles cobren eso y si alguien nos está viendo por ejemplo en Estados Unidos o en Australia está la doctora Adriana Sarmiento por ejemplo y dirán no pero cómo cobran de barato por allá en Colombia sí entonces es difícil hablar de esto pero podemos hablar después de precios internamente mi resina preferida tengo varias tengo varias y no quiero generar celos ahí con mis grandes amigos que están viendo ahí pero pues me gusta mucho por ejemplo me encanta Z350 de 3M me gusta mucho forma de ultraden me gusta mucho esencia de Yisim me gusta bastante bastante una que se llama Palfike que es de la casa Tokuyama que apenas va a empezar a entrar al país hay otras que son muy buenas y le gusta mucho a mucha gente pero a mí no me gustan algunas de esas muy buenas para algunos porque son muy melcochudas porque son muy pegajosas entonces esas resinas que son tan pegajosas a mí sí no me gustan casi porque me dificulta mucho trabajar con ellas entonces yo sí prefiero eh prefiero pues usar resinas que tengan mayor densidad mayor cuerpo listos se le habla mejor de mantenimiento y no control así sí pagan eh no porque de pronto el paciente puede decir no todo está perfecto no requiero ningún mantenimiento porque todo está perfecto entonces mejor el control el control llámale como quieras Yasmín pero no tenemos que hacer un control hasta el tiempo y se establece desde el comienzo que ese control cuesta tanto dinero pero si a ti te parece mejor la palabra mantenimiento no hay problema no hay problema eh Héctor Valencia que pregunta Héctor no sé Héctor tenía desactivadas las preguntas no sé no sé eh qué pregunta hiciste tal como se sabe el número de disparos tiene sé que se puede ver en alguna parte de la cámara sé que se puede ver eh y ahí dice tiene cincuenta mil cuarenta mil treinta mil veinti mil veintiocho mil disparos pero repito Michabuki eh la idea es que la mejor marca es Nueva listos pero todavía igual tengo una amiga fotógrafa espectacular Pilar Linares búsquenla ahí Pilar Linares fotografía 360 y pregúntenle a ella esta experta es la que me saca de todos los enredos de fotografía que tengo eh Pilar si estás por ahí por favor nos aclaras esa esa pregunta listos eh qué lámpara recomienda eh muchas lámparas buenas eh Valo de Ultraden Valo Gran eh Blue Face Style de Iboclar el Ipar de 3M digamos que serían mis preferidas esas tres lámparas eh pero y si no de ahí para abajo cada lámpara de casas reconocidas pero por nada me parecen las lámparas eh chinas eh que no sabe uno si solamente la irradiancia tiene mucha potencia tiene mucha intensidad eso no es suficiente realmente eso no es suficiente para trabajar tranquilamente eh Mauricio cuánta relevancia tiene el cementado yo de indirecta en resina o en cerámica cuánta mire Quique que pregunta tan buena fíjese Quique que en muchos casos usted puede tener un caso perfecto el caso puede estar salió perfecto el laboratorio y que pase de ser un caso perfecto a ser un verdadero desastre en el consultorio el cementado es absolutamente importante no solamente para que la carilla no se caiga Quique porque de pronto eso es lo menos terrible el problema es que la carilla que sale perfecta al laboratorio super bien elaborada con que acertaste Quique en el color de la restauración o sea que es de las cosas más difíciles en el consultorio cambie completamente porque es que el cemento influye muchísimo en el color final de la restauración mire Quique dos Quique y todo el grupo que está por la pregunta la hace Quique dos cosas son muy importantes en esto el espesor de la carilla el espesor de la carilla el espesor es fundamental y ejerce una influencia grandísima grandísima en el resultado final y el tipo de cemento que usted escoja alguno estará pensando y el sustrato no porque es que el sustrato como lo controla uno el sustrato se controla con el espacio que se crea o sea una carilla que se va a hacer sobre un diente que está pigmentado color a 18 un sustrato perdedor hay un milímetro de espacio Quique nos dijo un milímetro yo le soluciono el problema entonces Quique en un milímetro de espacio soluciona el problema del sustrato o sea el sustrato pasa a ser secundario quien es importante quien ejerce o sea la pregunta de Quique cuanta relevancia tiene el cementado entonces una carilla delgada es una carilla más susceptible a tener un cambio de color en el cementado y un cemento mal seleccionado mal escogido utilizado en una carilla delgada o medianamente delgada ejerce una influencia grandísima en la restauración final entonces por eso es que es tan importante hacer la prueba húmeda y la prueba húmeda si durante mucho tiempo hemos enseñado que se puede hacer con glicerina pero claro que es lo que nos pasa en Colombia y en otros países que difícilmente consigue uno los traen los colores de prueba de la resina cementante y por qué no se consiguen a veces porque como no los compra casi nadie entonces los importadores no pueden traerlos porque a quien se los venden se les vence entonces ¿cuál es la situación? que se entonces no se puede probar con glicerina con el calle por ejemplo si es una opción pero lo que pasa es que que tenemos que tener en cuenta acá que la carilla tiene que llegar muy perfecta o sea uno tiene que tener la carilla y verla perfecta en el momento en que la va en que la va a cementar la carilla no puede que es que llegó un poquitico más amarillita que es que llegó un poquitico más blanquita entonces coloquen el tal cemento porque de hecho en Colombia yo hablo por Colombia la situación no da para que el odontólogo tenga el color amarillo el color blanco el color neutro el odontólogo le toca realmente a la mayoría el porcentaje más alto de odontólogos en Colombia y creo que en Latinoamérica le toca tener una jeringa de resina cementante únicamente ¿cuántos pueden tener un kit completo con todos los colores de prueba y con todas las resinas cementantes? ¿cuántos odontólogos de los que están acá tienen el kit completo de todas las resinas cementantes? ¿porque me sobra la plata? no, no, no porque es lo que yo más hago el 90% de mi práctica son carillas además soy profesor de carillas yo necesito tener eso porque hago cursos de esto porque esa es mi práctica pero yo hago esto es que ese es el 90% de mi práctica me toca tenerlo además se me están circulando permanentemente las resinas porque es lo que yo hago pero una persona que hace una carilla en resina de mes en cuando de vez en cuando hace una carilla en resina ¿podrá comprarse un kit completo para todo eso? entonces ¿qué hay que hacer Quique? la carilla tiene que ser del laboratorio de ustedes perfecta se hace la prueba pero tiene que estar perfecta pero si hay dudas Quique y todos los que están escuchando esta charla si hay dudas no se puede hacer la cementación porque es que cuando hay dudas es posible que la carilla entonces se le ponga gris se le ponga gris porque de pronto se escogió un cemento neutro y no le tocaba escoger un cemento neutro o se le puso muy opaca porque escogió un cemento opaco y entonces se le puso fue opaca y cambió completamente el color de la restauración tiene que estar usted muy seguro que está perfecta y se puede hacer la prueba con la calle digamos con la glicerina corriendo un pequeño riedo corriendo un pequeño riedo yo entiendo y muchos colegas y muchos amigos los profesores muy amigos míos lo recomiendan hay que usar el traín pero que días estoy buscando el traín de una casa comercial y me dijeron doctor no lo están trayendo a Colombia no lo están trayendo a Colombia el importador dijo que no lo traía más entonces puede ser que en otros países de Latinoamérica en otros países del mundo se pueda hacer esta prueba y puede ser que el conferencista que está dictando la conferencia que usted está viendo le diga si claro hay que comprar todo pero cuantos pueden hacer ese ese cuantos pueden hacer entonces Quique que pasa entre 0.1 y 0.5 milímetros la influencia del cemento es grandísima en el color final de la restauración los lentes es lo más delicado lo más difícil lo más peligroso es donde usted más tiene que preocuparse porque su odontólogo se mete muy bien las carillas entre 0.6 y 1 milímetro el grado de complicación la influencia del cemento sigue siendo importante pero no tan grave como lo sería entre 0.1 y 0.5 y cuando su carilla está por encima de 1 milímetro de espesor usted puede estar más tranquilo por eso cuando su carilla está por encima de 1 milímetro usted puede incluso cementar con resina fluida por ejemplo porque es que el problema de cementar un lente de 0.1 a 0.5 con resina fluida es que le va a cambiar seguramente el color de la carilla y usted es una resina fluida color neutro translúcida se le puede tornar gris la carilla que estaba perfecta se le puede tornar gris en esos casos yo recomiendo siempre y lo he venido diciendo hace mucho tiempo me quedan 5 minutos hay dos colores que son perfectos que casi siempre son perfectos el neutro de variolink vinil y el translúcido de relix vinil de 3M o si tienen chance de comprarse el B0.5 relix vinil de 3M o el light de Ivoclar variolink vinil usted con eso va ganando ese B0.5 o ese light le da una luminosidad al diente cuando lo puede tener que son las resinas que yo le digo a los antorvos que no les falte ojalá las pueda tener las dos y si tiene que escoger entre una de ellas dos pues si consulta es de tirar un poquitico más el diente un poquito más luminoso más blanquito apúntele al light y apúntele al B0.5 es lo que les puedo decir y ese es mi humilde concepto pensando en ustedes no pensando en la parte comercial listos ah bueno entonces el Dr. Rolando Núñez es súper 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 duro en la parte de adhesión ellos tienen un excelente producto en visco que es el Z Prime y entonces como lo dice el Dr. Rolando debe ser así porque es de las personas que más sabe de adhesión en el mundo lo importante acá es seguir los protocolos adecuados para lograr esa perfecta adhesión porque no es que el Dr. Rolando lo dijo es una autoridad en adhesión el Dr. Rolando pero hay que seguir los protocolos que el Dr. Rolando está enseñando en sus cursos de adhesión me parece que es súper súper acertado y si él lo dice él es una autoridad en adhesión a nivel mundial trabaja con visco y visco es de las casas de mis casas preferidas en productos de adhesión está la casa visco amo los productos de visco y si no tengo arenador existe alguna alternativa digamos que no por no tener arenador se te van a caer las carillas pero es importante el arenador hoy en día en un consultorio de estética tiene que existir o sea un consultorio donde se hace operatoria donde se hace odontología adhesiva donde se metan restauraciones en resina donde se hace es importante tenerlo pero hoy no es costoso hay un artículo un arenador de bioart muy 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 económico muy económico que lo vende eso es bioart y es súper súper espectacular mire ahí está Mario Galvez perfecto perfecto puedes repetir las resinas porfa forma palfique z350 tetrigueneseran se me queda por fuera aquí en de las que dije que me gustaban esencia de GC eso ahí perfecto gracias Andrés Empres Direct me parece un poquito melcochuda es buenísima es buenísima pero me parece un poquito melcochuda fue las que dijo palfique me fascina me encanta ojalá la traigan porque me dijeron que no la estaban trayendo todavía sino la dieron para los líderes de opinión para que la probáramos las dos cosas control y mantenimiento al poner las carillas ahí recibida de una o dos tonos se le puede volver a poner de la acción se podría se podría pero estás jugando a que será que funciona o será que no funciona entonces tú no puedes estar cada seis meses o cada tres meses o cada cuatro meses haciendo retoques del aclaramiento dental lo mejor mi consejo sería haz una restauración con el espesor adecuado que te quede perfecta y no vas a tener ese problema nunca tú nunca puedes no puedes estar cada seis meses haciendo un aclaramiento intracameral para solucionarle al paciente el cambio de color mi consejo como clínico es ese bueno muchachos llegamos al final no pude ver todas las preguntas yo esto va a quedar guardado lo voy a dejar guardado para que a veces si si hay que preparar se prepara lo mismo o sea no hay diferencia entre uno y otro lo importante es la habilidad del técnico listo es la habilidad suya como técnico en resinas o la habilidad del técnico ceramista me voy ya porque si no se nos corta esto y quiero dejarlo guardado cuídense mucho un abrazo para todos gracias por acompañarnos acompañarnos en nuestros cursos les iba a decir algo súper importante el curso auxiliar es 16 de octubre creo sábado después hablamos de eso un abrazo para todos cuídense mucho chau chau chau